Bienvenido al módulo navegación, búsqueda y filtrado de datos, información y contenido digitales. Mi nombre es Roberto Sotomayor y en esta primera semana vamos a desarrollar el tema diseño de una estrategia de búsqueda de información. Te deseamos muchos éxitos en este primer curso y esperamos que los temas a tratar sean de tu agrado y puedas sacar el máximo provecho. Los puntos que vamos a desarrollar esta semana son los siguientes. Primero, en información, importancia y desventaja, evaluaremos rápidamente cómo a la vez que tenemos mayor cantidad de información disponible en toda la historia de la humanidad y sin embargo no la estamos aprovechando en beneficio personal y laboral. También conoceremos los riesgos que implica el estar bombardeados de información constantemente y en cada momento y cómo esto puede afectar incluso nuestra salud. Luego, en fases del diseño de una estrategia de búsqueda de información, veremos la estructura base en que se construye una buena estrategia de búsqueda, independientemente del tema que estemos investigando. Finalmente, revisaremos un aspecto del punto anterior, específicamente la planificación, centrándonos en algunos puntos como son la necesidad de información, la delimitación temática o alcance y los términos de búsqueda más eficientes. Quizá al comienzo podamos preguntarnos, ¿a qué va todo este tema de la información?, ¿por qué es algo tan importante como para explicarlo? Si me basta buscar en internet y consigo lo que quiero tener o todo lo encuentro en Google. Pues bien, no es del todo correcto esa información, ni tampoco siempre ha sido así. No nos es ajeno a nosotros, incluso intuitivamente, que el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, conocidas como TIC, son los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información, a través de elementos tecnológicos como las computadoras, los smartphones, etcétera, y que nos hayan facilitado la generación de ingentes cantidades de información y la capacidad de compartirla. Diversos estudios indican que el volumen de información crece exponencialmente, a un ritmo mayor que el crecimiento de la capacidad de almacenamiento. Entonces, a diferencias de otras épocas de la humanidad, disponemos de más información para aprender, para desarrollar alguna habilidad o conocimiento y para generar elementos que nos brinden una ventaja competitiva en un ambiente personal, laboral o institucional. Es por ello que esta frase del autor Jesús Lau en el año 2005 aún mantiene plena vigencia. La información se ha convertido en una fuente vital para las economías mundiales y es ciertamente el componente básico de la educación. Es un elemento vital para el cambio científico y tecnológico. Y sin embargo, nos falta mucho para aprovechar eficientemente la información disponible. No sabemos de qué forma eficiente podemos encontrar, evaluar y registrar esta información para que luego se convierta en conocimiento y aplicación práctica. De ahí que más allá de la alfabetización tradicional que conocemos todos, debemos estar abiertos a incorporar los elementos principales de la llamada alfabetización informacional. Hemos visto en la explicación anterior la importancia de la información, pero ¿estamos preparados para convivir con tanta información? Ciertamente no, y la explicación se extendería más allá del alcance temático de este curso. Sin embargo, podemos mencionar que la sobrecarga de estímulos que conlleva estar conectado todo el día a través de distintos dispositivos puede generar problemas de atención, frustración por la cantidad y veracidad de la información y otros problemas de salud. Y hay un término reconocido para este estado, tal como lo explica el autor Enrique Danz. El exceso de información genera la infoxicación. Es encontrarse en un estado de sobrecarga de información, recibiendo gran cantidad de datos diariamente, a los que finalmente no se les puede dedicar la debida atención, ni profundizar en su contenido, por querer informarse de todo en vez de elegir informarse de lo más relevante. Pero adicional a ello, hay un riesgo mayor, la desinformación dirigida. Por ejemplo, el tomar en cuenta alguna receta mágica compartida por alguien en una red con un interés comercial, evidentemente, y que no es un experto en salud y que además no está avalado por el método científico. Esto puede generar un problema de salud. O también los llamados fake news o noticias falsas, que buscan desinformar por diversas motivaciones. No nos desanimemos. En las siguientes diapositivas te daremos pautas y recomendaciones para que seas eficiente en la búsqueda de información. Y en el siguiente curso, veremos cómo evaluar la información que recibimos. Fases del diseño de una estrategia de búsqueda. En esta parte, les vamos a explicar la estructura general que debemos tomar en cuenta para diseñar una estrategia de búsqueda de información que sea eficaz. Si bien nuestra necesidad de información puede variar dependiendo del área en que estemos investigando, todo acto de realizar una búsqueda debería contemplar estas cuatro fases o elementos. La planificación, la ejecución, la evaluación y el registro. El primero de ellos, y muy importante, consiste en planificar mi búsqueda antes de ejecutarla. Muchas veces olvidamos esto y de frente nos lanzamos y useamos en la web. En esta fase, nos haremos las preguntas generales que le harán contexto a mi tema. ¿Qué voy a buscar? ¿En dónde? ¿Y cómo voy a efectuar la búsqueda? Teniendo lo anterior bastante claro y transparente, pasamos a la etapa de la ejecución. Para ello, realizaremos las búsquedas en los distintos recursos disponibles. Es decir, nos valdremos de los recursos que tenemos en suscripción en el chat de información o biblioteca y también de las fuentes de información confiables que encontramos en la web. El siguiente punto, la evaluación de los resultados obtenidos. Tenemos que verificar la pertinencia, es decir, lo oportuno que será la información para mi investigación y también debemos verificar la confiabilidad de las fuentes, es decir, determinaremos si quienes nos proporcionan la información son personas o instituciones de garantía. Por último, de nada sirve recopilar la información si no sabemos dónde almacenarla. Por ello, recomendaremos algunas opciones que, si bien se utilizan para la actividad académica, pueden servir para cualquier investigación que estemos desarrollando. Cabe indicar que los dos primeros elementos los revisaremos en el presente curso y en el siguiente módulo veremos con detenimiento el punto 3 y el punto 4. Ahora veremos el componente de la planificación. Si bien nuestro tema de búsqueda puede ser variable de distintas temáticas, nosotros podemos identificar por lo menos cinco pasos que debemos tomar en cuenta antes de iniciar la búsqueda. Primero, todo parte de una necesidad de información que nos motiva a realizar una búsqueda de información. Debemos procurar satisfacer esa necesidad para cumplir ciertos objetivos que pueden ser de naturaleza personal, laboral o institucional. Probablemente tengamos varias necesidades de información. Pues bien, debemos escoger una de ellas, un tema específico, sopesando cuál es el más prioritario. Una vez que escojamos un tema, lo siguiente que debemos hacer es acotarlo. Poner en contexto el tema. Es decir, delimitarlo para que la búsqueda sea más precisa. El siguiente punto se refiere a los términos de búsqueda o palabras clave, que son las palabras que vamos a seleccionar y que consideramos que van a ser las palabras más útiles para obtener resultados pertinentes. Finalmente, en el último punto, debemos analizar qué tipo de fuentes de información requiero, en qué formatos. Hay distintas clasificaciones de las fuentes de información. Vamos a explorar algunas de ellas. Si tomamos en cuenta estos cinco pasos, nuestra búsqueda tendrá más éxito con respecto a los resultados. En las siguientes diapositivas de esta sesión, explicaremos en detalle los tres primeros puntos. Ahora veamos la necesidad de información. Toda necesidad de información parte de una motivación con miras a obtener un resultado que nos satisfaga. Es muy variable y obedece a distintos contextos. En términos generales y prácticos, y contextualizados al propósito de estas sesiones, podemos encontrar dos niveles, el personal y el institucional. En el primer caso, tenemos la necesidad académica de buscar información. Esto lo vemos en nuestras distintas etapas educativas, en el desarrollo de una tesis o al escribir un artículo, o si lo hacemos en forma autodidacta para interiorizar conocimientos sobre algún tema. Otras personas requieren información para el desarrollo de un emprendimiento personal, la viabilidad de un negocio para generar nuevos ingresos. Un tercer punto, y muy importante en nuestro caso, es el laboral. ¿Cómo yo puedo innovar en mi área o cómo puedo crear productos diferenciales para mis usuarios? Fíjense que lo laboral está clasificado dentro del área personal porque puede estar en mi ADN, es parte de mí, crear y crecer. Estar alineado a los principios de mi institución, y en nuestro caso, una institución educativa enfocada en los usuarios finales. Claro está que la segunda clasificación se da en un entorno institucional, estratégico y competitivo. Si no estamos monitoreando nuestro contexto, podemos perder presencia y vigencia. Por ello, distintas áreas se enfocan en analizar a la competencia. ¿Qué nuevos productos y servicios ofrece? Se analiza el mercado para encontrar nichos específicos o mejores proveedores, etc. Hay también un componente tecnológico muy cambiante, que si no se presta la debida atención, podemos quedar desfasados o atrasados. Y por cierto, hay también un análisis más macro del entorno, de la institución, y que cómo podría afectarnos las normativas o disposiciones relacionadas al medio ambiente, normativas políticas, legales o económicas. Como pueden ver, siempre tenemos necesidades de información que afectan nuestra vida diaria. Y de hecho, hay más aspectos que por la brevedad de las sesiones no podemos explorar. Lo importante que deben tomar en cuenta, y es tan obvio que no lo sorpresamos en el día a día, la información que manejamos, que utilicemos o que interioricemos, nos afecta los aspectos de nuestras vidas. Nos permiten conocer nuestro entorno y transformarlo. Veamos ahora un tema crucial, la delimitación temática. Como ya tenemos una idea del tema que nos interesa investigar, debemos delimitar sus diferentes aspectos y alcances. El primer punto es especificar la idea o tema principal y los subtemas o temas relacionados que pueda contemplar en caso aplique. En las investigaciones académicas se les suele llamar también variables de investigación. El segundo punto es la delimitación cronológica. Se refiere a la delimitación temporal del estudio que nosotros determinamos de acuerdo a nuestro criterio y de acuerdo a los datos que trabajemos. Adicionalmente, agregamos acá la disponibilidad o antigüedad de las fuentes que necesitamos. Algunas veces, en especial, en las tesis o artículos científicos, se suele indicar que las fuentes deberían tener entre 10 o 5 años de antigüedad. En general, es una buena regla, pero no es una regla escrita en piedra. Hay información valiosa antigua que puede ser insumo para nuevas investigaciones. Todo depende del área temática de mi investigación. El tercer punto, la delimitación geográfica, se refiere a la ubicación geográfica del estudio que estoy realizando. También puede ser que tratemos un tema del cual me interesa su aplicación en ciertos países o en ciertos continentes, por el contexto de la investigación. Por ejemplo, si investigo un tema relacionado al derecho romano, evidentemente debo considerar los países donde se aplique. Y el cuarto punto, el idioma, es importante de acuerdo a mi temática. Quizás las investigaciones realizadas, por ejemplo, en inglés, son más relevantes para el contexto de mi investigación. Acá debemos tener claro un punto importante. La mayoría de investigaciones que se realizan a nivel mundial, lo último que se investiga de algo, generalmente se publica en idioma inglés. Por tanto, tendremos mayores resultados obtenidos y actualizados. Debemos tener en cuenta también que si mi tema es poco investigado, hay que aprovechar las fuentes en otros idiomas para disponer de más información. Un quinto aspecto, y que suele encontrarse generalmente en las áreas de salud, es identificar claramente la población o grupo humano en que me interesa encontrar resultados de investigación. Infantes, jóvenes, adultos, adultos mayores, etc. son algunas de las categorías más conocidas. Recordar, finalmente, que estos cinco puntos, y en general toda la planificación, se ve condicionada por dos factores. El tiempo que disponemos para realizar la investigación, no es lo mismo investigar una semana que dos meses o más. Y el otro punto importante a considerar es la disponibilidad de fuentes de acuerdo a la temática. Términos de búsqueda Términos de búsqueda Como se indica en la diapositiva, el que podamos determinar las palabras clave de nuestra investigación, nos facilitará encontrar la información relevante en forma más precisa e incluso más rápidamente. En caso contrario, será una dificultad que ralentice el proceso de investigación. En cuanto a los términos a emplear, se distinguen dos grupos. Las palabras provenientes del lenguaje natural o uso cotidiano, incluso hasta coloquial, que generalmente podemos identificar rápidamente, en contraposición al llamado lenguaje controlado, que como su propio nombre lo indica, los términos no están distribuidos al azar. Se organizan bajo una estructura semántica con relaciones entre los términos. Es decir, es un lenguaje normalizado. Generalmente encontramos acá a los conocidos tesauros, por ejemplo, el MESH en Ciencia de la Salud o el Tesauro de la UNESCO. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es traducir nuestros términos de búsqueda. Ya les mencioné que la mayoría de investigaciones a nivel mundial se publican en inglés. Por lo tanto, si yo quiero ampliar mis resultados por una necesidad de cantidad de información disponible, o porque el tema es muy especializado y avanzado y solo hay estudios del extranjero. Por eso es una buena práctica buscar fuentes de información en otros idiomas. Recuerden que si queremos conocer lo último que se investiga en distintas áreas temáticas, las revistas y especialmente las revistas científicas, son el canal de difusión principal. Y estas generalmente se escriben y publican en idioma inglés. El cuarto punto referente al contexto lingüístico se refiere a la terminología generalmente coloquial con que se designan ciertos temas. Por ejemplo, si investigo sobre el uso de mascarillas para el COVID, podremos observar que en otros países también se les denomina como tapabocas. En el caso de los protectores faciales, en algunos países se les llama como caretas. Fíjense que la diferencia terminológica podría ser una dificultad o una oportunidad para los términos de búsqueda que yo emplee. Por último, recordarles que los términos de búsqueda a utilizar no son estáticos. Podemos ajustarlos, podemos adaptarlos. Van a ir dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo. Recordemos que podemos usar sinónimos o palabras relacionadas o categorías más amplias que contengan mi tema. Veamos ahora un ejemplo de aplicación. En este caso, supongamos que tenemos una necesidad personal de índole académica. Por ejemplo, soy un tesista de la Facultad de Salud y tengo un tema identificado de manera general que consiste en realizar un estudio sobre el hígado graso. Entonces, lo que tengo que hacer es darle contexto a mi tema, hacerlo más específico. Por ejemplo, mi estudio estaría abordando el tema específico del hígado graso no alcohólico y de las muchas relaciones que se pueden establecer, nos centraremos en la obesidad. Es decir, relaciono, en este caso, hígado graso con obesidad. Por tanto, estoy dando una delimitación temática y estoy relacionando términos. Lo siguiente es la delimitación cronológica. El estudio va a abarcar un periodo específico en el rango de 10 años. Por ejemplo, entre el 2010 al 2020. Tomar en cuenta que esto es muy distinto para la antigüedad de mis fuentes de investigación, que en este caso, mi asesor me solicita solo de los últimos cinco años. En el siguiente punto, y tomando en cuenta mi área de estudio, es conveniente darle una delimitación geográfica, que en este caso, escogemos que sea Sudamérica. Seguramente será un término que me permita acotar resultados, pero también podemos considerar individualmente a cada país que conforma Sudamérica como un término de búsqueda adicional. En el caso del idioma, y en especial en las áreas de salud, casi siempre se buscan textos en español e inglés. En este caso particular, al tener un contexto de Sudamérica, podemos incluir incluso el idioma portugués. Por último, determino el tipo de población, que para el ejemplo que nos centraremos en adultos, que de acuerdo al INEI, se centra en las edades de 45 a 59 años, entre la categoría adulto joven y adulto mayor. Continuando con el ejemplo de aplicación, fíjense cómo de la primera idea que tuvimos, muy general, muy amplia, teniendo solamente una idea principal, hemos evolucionado a una idea de investigación más concreta y específica, que nos brinda incluso un título provisional, Estudios del hígado graso no alcohólico relacionado a la obesidad en adultos de países sudamericanos, periodo 2010 al 2020. Y decimos provisional, ya que la información que encontremos y evaluemos va a condicionar si se mantiene esta delimitación por diversos factores. Quizá tenemos pocas fuentes encontradas o tengamos más de otros grupos etarios, o tenemos información más antigua o más reciente. Todo ello finalmente determinará mi tema de investigación. Esto es algo muy dinámico, como se pueden dar cuenta. En esta última parte del ejemplo de aplicación, nos centraremos en los términos de búsqueda. Primero hemos escogido los términos de lenguaje natural, como por ejemplo, hígado graso y obesidad, con sus respectivas traducciones. Y luego, en lo que se refiere al lenguaje controlado, tenemos el término técnico esteatosis y también un término relacionado hígado adiposo y obesidad. Vemos que la obesidad también está considerada como un término controlado. Otros descriptores específicos encontrados son hígado graso no alcohólico y enfermedad hepática grasa no alcohólica, o EHGNA. Fíjese también en la traducción al inglés. Podemos incluso incluir otros términos relacionados por asociación, por ejemplo, provenientes de las posibles enfermedades, como la cirrosis o el cáncer al hígado, o por los síntomas que se presentan, hepatomegalia o itericia. Antes de finalizar esta presentación, te invitamos a que respondas estas dos preguntas de autovaluación que podrían aclarar ciertos puntos tratados en la sesión. Gracias por haber llegado hasta esta parte de la sesión. A modo de resumen, te recomendamos tomar en cuenta los siguientes puntos. Las tecnologías de la información y comunicación, TEACH, nos han permitido recibir y compartir grandes cantidades de información. Esto es vital para el desarrollo económico, social y educativo. Sin embargo, la saturación de información puede hacer que las búsquedas de información sean más difíciles, e incluso el estar expuesto a información por medio de todos los dispositivos puede afectar nuestra salud y capacidades y ser un medio de tergiversación de la información. Todas las búsquedas de información básicamente mantienen el siguiente orden en su desarrollo, planificación, ejecución, evaluación y registro. Se recomienda mantener ese orden. Cada uno es importante para el éxito de encontrar información relevante y confiable.